Yanina Vaca nos trae nuevamente otra noticia más que tiene que ver con otro incendio en una parte de Lima. Hola Yanina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos. Julio Patricia, buenos días, así es. Un puesto donde se venden repuestos para vehículos ha quedado completamente en cenizas luego que se registrara este incendio durante la madrugada en la cuadra 26 de la avenida Pachacútec en el distrito de Villa María del Triunfo. Este es un puesto que estaba construido de madera y calamina por lo que las llamas se extendieron rápidamente y pues los comerciantes que se encuentran en esta zona que es una asociación encargada pues de la venta de estos productos se encontraban muy preocupados pues como podemos ver las condiciones y la construcción con la que están hechos estos puestos es altamente inflamable. Pero lo preocupante aquí es que los dueños de este local señalan que el incendio podía haber sido provocado por parte de la municipalidad, algo realmente grave y es que se están realizando en esta zona algunos trabajos para los Juegos Panamericanos. Vamos a tratar de conversar con una de las dueñas para que nos explique un poco la versión que ellos sostienen. ¿Qué tal señora? Buenos días, bienvenida a TV. Buenos días, señorita. Acá estamos ya más de 40 años, señorita. Hace el día jueves, el día jueves vinieron de fiscalizaciones de Lima y yo digo ¿por qué mi puesto? El día jueves vinieron de fiscalización de Lima y yo conversé con los ingenieros que estaban y me dijeron de frente señora ¿sabe qué? Así me dijeron, si tiene cosas de valor, sáquelo. Y yo le digo señor, pero esta es una asociación, yo al menos estoy dispuesta a salir porque tengo bastante mercadería acá pero al menos una citación, una carta o algo que nos mande. Por aquí va a pasar una de las obras que se están realizando para los Juegos Panamericanos. Dice que van a hacer un bypass, realmente bien informadas no estamos. Pero esto que han hecho a las 11 de la noche estaba fiscalización acá. Estaban cortando, no sé si con soplete o con no sé, pero estaban fiscalización acá. Mi papi salió a los 5 minutos, llegamos y mi familia me llama que se está quemando. Pensamos que habían traído para cortar las cadenas o los postes que están sacando. ¿A usted ya se les había advertido que iba a haber un desalojo en esa zona? Nada, nada, no nos había hecho. Simplemente vino de fiscalización de Lima y a mí me dijeron, al menos porque estaban conversando con el vecino. Y yo le digo, señor, ¿qué pasa? Digo, señor, pero al menos no puede mandar, le digo, si un documento o algo para que nos dé un plazo de pena. No, no, no. Y yo estoy diciendo que el día lunes todo esto tiene que estar desalojado, pero tiene que mandar un documento. Y ya entonces el documento le llama mañana. Y nunca vino. ¿Y ocurrió esto? Y ocurrió esto. Bien, Patricia, Julio, hasta este punto llegaron 5 máquinas de los bomberos para tratar de controlar la emergencia. Y a esta hora de la mañana, pues los dueños están tratando de rescatar lo poco que ha quedado. Y como vemos en imágenes, prácticamente ellos ya lo han perdido todo. Esta es la información que tenemos desde este punto. Regresamos con ustedes en estudios. Bien, Yanina, bueno, ahí, bueno, hay varias cosas, ¿no? No es el único puesto, sino que en las inmediaciones también hay otros puestos que probablemente van a tener que ser también desalojados. Y es que hay una obra pública que se tiene que hacer en el lugar. Pero el procedimiento y la advertencia que nos hace esta señora sí llama la atención. Porque que le digan antes de este incendio saque sus cosas de valor, van a ser desalojados. Pero que no exista un relacionamiento de personal de la municipalidad para hablar con estas personas. Por más que sean invasores, por más que estén en una zona prohibida, tiene que haber un diálogo previo. Si esto ha sido ocasionado intencionalmente, bueno, será materia de investigación también por parte de las autoridades. Y además eso genera especulaciones, ¿no? La señora ya habla de algunas sospechas, hipótesis de que el incendio se habría generado. Así que lo fundamental aquí es el proceso de comunicación.